JICA es una de las mayores agencias de cooperación bilateral del mundo, trabajando en más de 150 países y regiones, incluyendo República Dominicana. Al inicio de la cooperación de este país, había muchos proyectos de temas de educación, sobre todo educación primaria, y también agricultor y salud público. Pero después del crecimiento macroeconómico de este país, cambiando poco a poco los temas. Más que eso, lo más importante es fortalecer la amistad. En el año 1964, inicia la cooperación japonesa en el país, trabajando en la búsqueda de un desarrollo sostenible y equilibrado para la nación. Desde esa fecha, JICA ha ofrecido apoyo al país a través de la formación de recursos humanos, en la transferencia de tecnologías y en el desarrollo de infraestructuras, proporcionando herramientas adecuadas en distintas modalidades de cooperación, como la cooperación técnica, cooperación financiera reembolsable, cooperación financiera no reembolsable, y otras que se aplican en diferentes métodos de asistencia. En el sector salud, desde 1989 y hasta el día de hoy, muchas áreas en el país han sido impactadas con proyectos puestos en marcha mediante las diferentes modalidades de cooperación. Uno de los proyectos que más impacto ha tenido en el país ha sido la construcción del Centro de Gastroenterología, establecido como el primer centro del sector público, dedicado a la prevención y atención de enfermedades gastroenterológicas. Con el proyecto de educación médica y entrenamiento en el Semadoja, se formó al personal de salud en diagnóstico por imágenes y se inició la residencia de radiología estableciendo un hito en la República Dominicana. Nosotros ahora mismo podemos decir que somos el único centro de salud pública, o sea, dígase que atendemos a los pobres, a los de pocos recursos, que disponemos de todas las modalidades de estudios imaginológicos. Estamos dando acceso a una población de escasos recursos a estudios de calidad. Diariamente, por ese motivo, aquí se atienden cientos de pacientes que de otra forma, pues, no tendrían acceso a un buen diagnóstico de calidad como nosotros ofrecemos aquí. Desde el inicio de Semadoja, nosotros, el centro como Semadoja, ha sido de vital importancia para lo que es la salud pública. Antes del centro no existía una institución, un laboratorio de investigación que pudiera dar al diagnóstico de muchas enfermedades que a lo largo de este transcurso hemos realizado. En cuanto a nosotros, pues, estamos muy agradecidos por este proyecto. Lo tenemos como la niña bonita, lo añoramos, tratamos de que las cosas se mantengan, porque valoramos mucho ese esfuerzo. En el sector turismo, con el proyecto Turizop, se estableció un sistema para beneficiar a las comunidades mediante la utilización de sus recursos a través del desarrollo de los productos locales y los servicios turísticos de la comunidad. El proyecto TCS surge con el propósito de empoderar a los comunitarios del sector de la región norte y diversificar sus productos y destinos turísticos para establecer un modelo de funcionamiento del turismo gestionado por los propios comunitarios. Chocolala surge con la necesidad de crear un espacio donde la mujer de esta comunidad pudiese obtener un sustento para su familia y no tuviese que salir fuera de esta a trabajar dejando solo sus hijos o su familia completa. Nosotros decimos que tanto la YICA como Mitur e Infotec para nosotros han sido nuestros ángeles, porque de verdad que Chocolala no fuera quien es hoy. La colaboración de la YICA con Jamaica Couture inicia en el 2017 con diferentes acercamientos de las instituciones que conformaban el proyecto TCS, en este caso el Ministerio de Turismo, la YICA, el Infotec y MEPID. Luego de la llegada del proyecto TCS a nuestro municipio pudimos tener mejores capacitaciones, pudimos mejorar los servicios de las rutas existentes, pudimos ampliar nuestra cadena de servicios. Sobre todo con el tema de la pandemia, el proyecto TCS significó para nosotros una esperanza porque durante la pandemia vimos nuestro proyecto prácticamente a punto de desaparecer, pero gracias al aporte de TCS que vino con los talleres para el manejo de la pandemia en la actividad turística, nos capacitaron, nos dieron los insumos para la implementación del cuidado a la salud en la actividad turística y pues eso permitió una pronta recuperación de nuestro proyecto luego de la pandemia. En el sector gobernanza, este sector, enfocado desde el Programa de Desarrollo Social y Territorial, la YICA ha acompañado al gobierno desde el año 2008 con varias iniciativas. Desde el 2017, junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se ejecuta a nivel regional el proyecto de desarrollo de capacidades para la eficiente planificación y gestión del desarrollo territorial de la región Cibao Norte, PRODECAR, con el objetivo de impulsar la construcción del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública a través del diseño de un sistema de atención de las demandas ciudadanas territoriales desde el gobierno central, que representa un nuevo paradigma en la territorialización de la planificación. PRODECAR está apoyando desde el inicio del proyecto a aplicación del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Es un marco legal que impulsa planificación nacional que está vinculando con los planes o necesidades de los municipios y distritos municipales. Pero yo diría que el resultado principal que ha dejado este proyecto, repito, es la construcción de capacidades territoriales. Donde no hay un contrato social, donde la gente sea capaz de pedir cuentas, capaces de pensar para poder pedirle cuentas al gobierno, entonces no se genera un proceso verdadero de desarrollo equitativo y de verdad que impacte a todo el mundo. Entonces yo creo que el principal resultado ha sido esa construcción de capacidades de las personas en los territorios para que puedan planificar una visión, verse en el mediano y largo plazo y con ello poder pedirle a los gobiernos que ejecuten políticas públicas en función de esa visión. El proyecto PRODECARE ha sido de suma importancia para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo porque el mismo ha provocado una ampliación de la base de incidencia del Ministerio de Economía en los territorios. La IARCA se ha insertado a través de PRODECARE en los territorios de la línea noroeste y hay una gran contribución y es que ha enseñado de que es posible hacer política de planificación en regiones como un lote. Es decir, hay una buena lección aprendida y es que podemos planificar tomando en cuenta una región plena para que en la misma se creen las condiciones para tener una planificación territorial en un sentido amplio. En el sector educación, a través de distintas modalidades, la IARCA ha estado presente en este sector, desde la cooperación financiera no reembolsable hasta con la ejecución del proyecto de mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la matemática, contribuyendo de esta manera con el fortalecimiento de la educación primaria. En el sector medioambiente, desde 1995, IARCA, en alianza con distintos actores públicos del sistema medioambiental, ha puesto en marcha numerosos proyectos, creando las bases para un desarrollo sostenible medioambiental en el país. El objetivo del proyecto es el desarrollo de capacidad para los contrapartes. Así que los contrapartes toman una iniciativa para llevar las municipalidades el mejoramiento del sitios existente y desarrollar el sitios de nuevo. Uno de los temas que tocó la puerta de todo el mundo en los últimos años fue el COVID-19. IJICA se mantuvo presente a través de una firma de convenio con el Ministerio de Hacienda con la finalidad de cubrir parte de los gastos en los que el gobierno dominicano tuvo que incurrir en materia de salud y ejecución de los programas de apoyo social durante la pandemia. Básicamente, los objetivos específicos que se lograron con esta cooperación fueron cuatro. El primero fue promover la disponibilidad de recursos para combatir la crisis económica y sanitaria que estaba causando el COVID-19. También estuvo fortalecer el efecto anticíclico de la política fiscal para implementar medidas que ayudaran a los hogares más vulnerables y también para aportar liquidez a las empresas que estaban pasando por también un momento difícil de la pandemia. Otro de los objetivos específicos era proveer de los bienes y servicios que eran necesarios en estos momentos de una forma efectiva y oportuna que llegasen a los lugares que tuvieran que llegar de manera oportuna y por último poder establecer medidas que fortaleciera la política fiscal en el periodo de post-pandemia. En el sector agrícola junto al Ministerio de Agricultura el INDRI el Instituto Agrario Dominicano y al IDIAF se desarrollaron proyectos encaminados a fortalecer estabilizar y aumentar la producción agrícola mediante el uso adecuado del suelo y el agua el uso de métodos de fertilización sostenibles y el manejo óptimo de post-cosecha. Mediante el programa de envío de voluntarios japoneses para la cooperación con el extranjero se realiza la cooperación a través de la participación ciudadana enviando entusiastas ciudadanos japoneses que desean participar en iniciativas de cooperación con otros países intercambiando sus habilidades y conocimientos con sus contrapartes locales. Desde el año 1985 el país ha recibido más de mil voluntarios japoneses. Soy terapeuta ocupacional estoy asignada en la Asociación Dominicana de Rehabilitación como voluntaria de YICA. Ha sido una experiencia muy bonita ya que nosotros hemos trabajado como un buen equipo hemos aprendido mutuamente y siempre estamos en apoyo directo. El programa de co-creación de conocimientos de la YICA fue iniciado en el año 1976 y su objetivo es fortalecer los recursos humanos de las instituciones aliadas a la YICA. En el país más de dos mil quinientos ex-becarios han recibido transferencia de conocimiento y tecnologías especializadas japonesas a través de la capacitación a funcionarios técnicos e investigadores dominicanos fortaleciendo sus capacidades con herramientas de trabajo y con la misión de aplicar lo aprendido sobre los retos de los países participantes. Fui capacitada en Japón en el 2010 es al ver que ellos trabajan incansablemente en el día a día como si fuera el último de su vida como las cosas le ponen tanto empeño para que salgan bien eso me atrajo a mí y también sembró en mí Eugenia lo que tú haces tiene que hacerlo bien el trabajo de calidad en su tiempo récord lo que es la optimización del tiempo lo que es la responsabilidad lo que es la higiene lo que es el trato humano todas esas cosas yo las evidencié en los japoneses por eso hoy yo puedo decir casi ya no soy Eugenia porque es que en mí vive una partecita muy importante de Japón. En estos años de permanencia en la República Dominicana la YICA ha recorrido un largo camino ha cumplido su misión en cada proyecto en cada iniciativa ha estado presente promoviendo y fortaleciendo las políticas del gobierno dominicano velando por el mejoramiento de las comunidades y abriendo oportunidades hacia una mejor esperanza de vida para todos los dominicanos y dominicanas que los logros obtenidos de todas estas operaciones sirvan de impulso para que la relación establecida entre República Dominicana y el Japón siga fortaleciéndose para que ambos países sigan tomando iniciativas y se construya un mejor futuro para ambos. Agencia de Cooperación Internacional del Japón YICA de la ciudad de la ciudad Gracias.